Cada vez dedicamos más nuestro tiempo personal en disfrutar nuestros hobbies, nuestras pasiones y Justit lo que quiere es facilitar precisamente la vida de esas personas. Entonces, llegar a casa después de trabajar y tener que cocinar, pues a veces es un poco arduo, ¿no? Y lo que hace Justit es facilitarte, es decir, de manera rápida una gran variedad de restaurantes que te pueden repartir entre la comida que tú quieras entre 30 y 45 minutos. ¿Y qué es lo que nos gusta con nuestros partners? Pues cuidarlos, visitarlos. Y por ello es obvio que viajar es casi una opción obligada en mi día a día. No solo como director comercial, sino que mis directores regionales y mis territorio managers también viajan en su día a día, es decir, es algo que está muy presente en nuestros objetivos. Booking.com Business me ayuda mucho a la hora de reservar todos los viajes que necesito reservar porque me facilita mucho el proceso, la forma de reserva es muy sencilla y además tengo toda la información en un mismo sitio. Hay tres cosas, sobre todo, para mí que son necesarias cuando uno va de trabajo fuera. En primer lugar es que tenga una buena conexión wifi. Sin conexión wifi definitivamente no nos hospedamos. Dos, que tenga restaurante y el motivo es precisamente que llegamos tarde de trabajar y no nos apetece salir del hotel a cenar, sino tener un restaurante que te ofrezca este servicio es casi crucial a la hora de seleccionar un hotel. Y sobre todo si utilizamos coche, que tenga un parking, por la misma razón. Llegamos tarde de trabajar y no queremos tener que desplazarnos a un parking cercano porque el hotel no tiene este servicio. Para el futuro esperamos seguir creciendo como lo estamos haciendo hasta ahora, expandirnos poco a poco y bueno, pues eso significará cada vez más viajeros y Booking nos ofrece la posibilidad de tener hoteles por todo el mundo, con lo cual nos facilita mucho esta expansión que esperamos tener. ¡Gracias!